Música ¿Dónde está? A ver, con tranquilidad y paciencia, por favor Pero sí, llevamos años querido tener un nieto ¿Más paciencia que eso? Le he traído mi tarta de manzana, ya verás ¡Luisito! ¡Papá! ¡Ya han llegado los abuelos! ¿Dónde está mi niño bonito? ¿Qué tal aquí tus abuelos vienen a darnos un besito, cariño? ¿Y a este qué le pasa? Papá, ya he dicho que hay que tener paciencia Le hemos traído un montón de regalos y de globos y cosas Y el álbum de fotos de la familia para que se vaya familiarizando con sus tíos y con sus primos Mira, esta es la tía Pili Papá, por favor Por favor ¿Y si le cantamos la canción del gallo kiriki? No, 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 mamá ¿A ti se le cantaba de pequeña, cariño? ¿Cantiones no? Por favor, mamá ¡Kikiriki! Ya viene el gallo kiriki Ya viene el kikiriki ¡Kikiriki! Ya viene el gallo kiriki Ya viene el kikiriki ¡Kikiriki! Ya viene por aquí Ya viene por aquí Ya viene el kikiriki ¡Kikiriki! Os lo dije. Hija, yo qué sé. El gallo kiriki siempre ha dado buenos resultados. Y la tarta te ha salido riquísima. Yo sé que no lo he puesto canela, porque a los niños a veces esas cosas no... Pero ya ves. Y... Y no lo puedes cambiar. Mamá, no sé que te den uno un poquito más simpático. O por un chino. Que son súper inteligentes y te puedes descojonar con ellos. Hija mía, nos ha ido a tocar. A nosotros el más oso. No me estáis ayudando nada. Ana, cariño. ¿Por qué no le llevas a conocer tu trabajo? Seguro que le gusta todo aquello. No me estáis ayudando nada. Pues aquí es donde trabajo. ¿Has visto que bien huele? Es café. Utilizamos el café para crear un abono que ayuda a que el arroz crezca mucho. Y luego ese arroz lo metemos en unos sacos y lo llevan en sus camiones de allí a la gente que más lo necesita. Y así ellos pueden comer mejor. Y hacerse paellas y cosas ricas. Todo esto requiere mucha paciencia. Muchísimo. Pero es algo bueno. Y de algo bueno seguro que sale algo mejor. ¿No crees? Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, jefa. ¿Qué tal, campeón? ¿Has visto qué sitio más bonito? Aquí tu madre es la jefa de todo esto. Qué suerte tienes, ¿eh? Bueno, voy a por otra carga para una entrega. Muy bien. Nos vemos en el almacén. Sí, ahora vamos para allá. ¡Luis! ¡Luis! ¿Luis? ¿Luis? ¡Luis! 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 CC por Antarctica Films Argentina